3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 No, no se los pongo porque no me gustan los pichy mappas. Ay, puto recortero de mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Get up! ¡Ah! 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 ¡Venga a tu madre puto! La vengo exactamente En el buen momento indicado Si, si no te hubiera salvado Si, me hubiera quedado vivo Que buen apoyo me das, compañero mio Y luego no lo quieran a uno La mata Tomas también puñetas, todos los del equipo este Oh, shit, that's a lot of blood Necesitas un pene Me le baja, puto, culon Me chingar Ahí veo uno por atrás No, no, no No, no 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 Huevo Hijo de tu puta madre Si se dio Maldito cerdo de mierda Soy una verga, soy una verga Así es Oye, Metalik, ¿qué es eso de punda? Punda Es un compartimiento de carne Bueno, más bien de piel Que se compone por la parte trasera Del hombre o de mujer Todo depende de tu gusto Así es Así es Así es Eso significa fundación Eso es una funda Pero ahorita como ya viene el tiempo de frío Pues con más razón Vaya Si, las agarraron Deja a ver si capturan o no No te vengas para acá, wey Ayúdense, sí, va Y luego ya Quírate usted A huevo, a huevo Así es Aunque ya sabes lo que es Roast, Roast es una funda Bueno, todos son funda ¿Qué pedo con eso de punda? Ah, cabrón Doble hizo el puto Se le pusieron roñoso Ya se agarré yo, wey Comiencias Alta uno tirado Ayuda, al madre Lo ha valido verga Ni pedo Oye Rodrigo, ¿el bananero tiene canal en YouTube? ¿El bananero? Sí No sé si me lo podrían pasar ¿Qué no estoy haciendo el franco? ¿El franco o nadie? No Sí, ¿no? Ay, qué rápido me bajó el puto ¡Uno! ¡Ahhh baby c***** ¡How feliz! malderos tiene mortero puta madre, por que no sale el pinche franco? ya salio LULIANA LULIANA ENCOMING si hehehe LULIANA 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 aguanta, 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 aguanta güey ahhh ahhh Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, al pinche negrazo ¿Cómo crees? Ah, puta madre Ahí los chingaste, no, te faltó Pero bueno, ¿no es? Ahí anda el puto anillo ¿Qué no me agarro a ellos? No, 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 yo digo Yo digo el mortero Ah, puta madre Este güey, ¿dónde verga salió? Espáralo, 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 espáralo Antintamente ¡Lucha! ¡Más levado! ¡Más levado! No, 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 no. Vamos a hacer la misma. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, puta madre con ese güey Ah, puta madre 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 Ah, puta madre